Yeah, yeah, gracias DJ Blast, gracias, muchas gracias por tu fucking mixeo que siempre están fucking rompiendo. Mi gente, oye, vayan y chequeen a la cuenta de Instagram de DJ Blast y chequeen su mixeo, los mixeos más cabrones. Tú sabes, papá. Ay, Dios mío. Estamos aquí de vuelta ahora de nuevo con ustedes y les queremos tocar un tema que rompió este fin de semana. Tú me tienes traumatizado con estos sonidos, ¿oíste? Pero no te preocupes. Porque nada más el tiro. No, no. Algo está pasando afuera. Eso es lo que me está mal. Eso me pone mal nervioso a la policía. Algo está pasando afuera. Algo está pasando afuera. Algo está pasando afuera. Algo está pasando afuera. Pero este fin de semana fue uno de los fines de semana más grandes para el género urbano. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de uno de los fines de semana más duros? Porque se dieron a dar dos de los conciertos más grandes y más esperados del género urbano. Sí, mi gente. Coscuyuela llenó el choliseo de Puerto Rico. Choli, choli, choli. Y acá en Nueva York estaba nada más y menos que Anuel en el palacio rompiendo bien cabrón. Entonces, está medio cómico porque este día que Coscuyuela estaba supuesto estar en... Este fin de semana Anuel estaba supuesto estar en el coliseo este weekend. Este fin de semana. Y ese fue como que se lo cancelaron y buscaron a Coscu. Coscu lo vendió. Dos días. Y de repente vino Anuel, se consiguió otro tour por acá con Zamora y están rompiendo bien cabrón esta gente. Pero eso es lo que la gente de Disney hace, mi hermano. Yo me lo encontré medio raro porque los conciertos de ellos dos el mismo día. A ver quién es el más duro. ¿Quién dio más duro? Pero este concierto... Sabemos qué concierto dio más duro y qué concierto fue un poquito más duro. ¿Cuál? Estamos hablando de Coscuyuela. Coscuyuela porque el venue de Coscuyuela era más grande. Eso había más gente. Había más artistas invitados. Anuel, no creo que vi ningún artista invitado en el concierto de Anuel. ¿Cómo que no? ¡Oh, espérate, espérate, espérate! Había un invitado especial. Yo creo que él lo hizo de maldad. Ellos lo hicieron de maldad. Eso fue planeado. Vamos a hablar del famoso beso que rompió el internet. ¡El fucking net! El beso, el beso, el beso. El beso que rompió el internet porque, con toda sinceridad... Estaba por todos lados. Ustedes lo vieron en todos lados. ¡Oh, Dios mío! Yo estaba pasando por la página de mi Instagram y yo... El beso, el beso, el beso. Y yo estaba... Hasta en el gol y la flaca. Chacho, el gol y la flaca, en la flaca y el gordo. En Univision. En todos lados. Ese beso. Cuéntanos un poco. ¿Qué pensaste del beso famoso? ¿Qué tú crees? Me puso el corazón a latir y no podía parar. ¿Por qué? Porque se me suyó la pena porque yo estoy enamorado de Karol G. ¿Tú estás enamorado de Karol G? Cuéntanos un poco sobre tu... De tu afección hacia Karol G. No, 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 no. Porque ya ese besito como que no la quiero mandar. Te la apagó, te la apagó. Se fue el amor ya. Ya. Se fue. Se vio tan, tan... Si acabó. Mira, yo voy a hablar claro. Yo voy a hablar claro. Se vio feca. El beso se vio un poquito como que... Peca. Ven, como novelita. ¿Tú me entiendes? Como ella le dijo... Sí, pero ella le dio permiso. Ella le dio permiso como... Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Pero tú hablaste como una mexicana. Porque ella es como colombiana. Ella es colombiana, cabrón. Pues venga pa' ese. Dale, dale. Venga, va. No, ella le dijo... Fresco, fresco, fresco. ¿Qué es eso? Así que dicen ellos. Fresco, fresco. Los colombianos que tienen aquí, ¿ustedes dicen fresco? Sí, dicen fresco, fresco, fresco. ¿Y qué significa fresco? No sé, como calma de... El viento, el aire, el aire. Ah, yo no sé. O un bellaco. Como calma. Es una persona enferma. Como fresco, como tranquilo, como tranquilo. Este, pero sí, mi gente. ¿Qué pensaste del beso? O ya tú diste tu opinión, pendeja. Porque él le dijo, él le dijo... El corazón me pone... Yo no le doy un beso. Ahí va. Si yo la coge a ella... ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo la pongo y la coge y empezó... ¿Qué piensa? Ay, se fue por ahí. Qué cabrón. Producción, produción. Un segundo. Está bien, no. Estamos bien, estamos bien. En un segundito la cogí y quedaron unos par de latigazos ahí. Ahí. Ok, ok. Ya está hablando mucha mierda. Está hablando demasiado de mucha mierda. Juan, ¿qué pensaste del beso? Del beso que fue extremadamente de embuste. Se vio un poquito apasionado, pero... Pero fue como... ¿Cómo planeado? Sí, sí. ¿Se vio más planeado que apasionado? Porque ella dio como el permiso. ¿Cómo que ella hizo? ¿Cómo que se? Le dio como... Así como que él lo hizo. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Todo el mundo, están viendo. Hubiese sido más cabrón si él está cantando ahí. Y de repente se acercan. Y él bien excitado como un caballo. ¿Ah? Estaba bien excitado como un caballo. Estos pobres están jodiendo. Hasta le dio lengüe y todo. Le hizo así de... Ella le pregunto... ¿De quién era el concierto de él? Pues claro. Ella le preguntó... ¿Soldado? Ok, dale ahora. No, no. ¡No! ¡No! ¡No digas eso! ¡No digas eso! Yo pensé que el beso se dio un poquito de mentira. Pero salieron unas fotos. Hoy en día salieron unas fotos. ¿Cómo que una foto? Una foto que ella estaba en el aeropuerto y no había mucha gente. Y él la estaba abrazando y se estaban besando. Pero las fotos fueron como que cogía de repente. O un video. Fue un video. Mala mía. O como de un carro pasando. Como un carro... Ajá. Tú viste... Y era como un amarillo. Miren este video. Y para los que no pueden ver, los que no están escuchando por Lowe's Radio. Pueden meterse a YouTube y verle el video. En la página de nosotros. Y no te olvides suscribirte. Suscríbete. Y se vio como que hay algo en serio. No fue planeado. Tú me entiendes. Como que hay algo en serio. Pero no querían darse a la luna y todavía. Yo creo que ellos estaban... Porque mira que jodienda. Diablo. Yo soy un fucking monstruo. Mira. Latin Grammy pasaron el miércoles pasado. Ella salió y dijo que son amigos. Nada más. Ok. Ok. Ya todo el mundo se echó para atrás. Y que Anuel borró para el de fotos del Instagram. Del de ella. Sí, sí. Día de abajo. Porque tú sabes qué fue esto. Ellos hicieron como que el momento fuera más grande. Pero lo que no sabe Karol G que lo jodió un poquito con él. Con la señal. Ajá. Sí, sí. Como que le quitó un poquito. Como bien novelera. Ajá. Exactamente. Aunque las novelas de Colombia están bien duras. Tú sabes. Una gata fiera. Pero si esto. Entonces, ahora. Ahora que hablamos del beso y del concierto de Cosculluela. Y del beso que. Padre güey. El concierto de Cosculluela. Hubieron mucho invitado. Sí. Y ahí habló. Él hizo la tiraera en el concierto de él también. Hasta Malve Boy estaba allí también en el concierto. ¿Qué es lo que tú tienes con Marvel Boy? No, no, no. Malve Boy, papá. A mí, a mí ni todavía, Malve Boy ni todavía me ha llenado ni todavía. ¿Por qué? Porque a mí, eso es otro tema. Pero yo pienso como que en la canción No, 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 en la pista lo está cargando a él. No, no, no. Pero. Tírale. Ok, ok. Pero ok. Él hizo hasta la tiraera ahí en el concierto de Cosculluela. Hizo hasta la tiraera. Y habló mierda también. Y habló mucha mierda. Y le dijo que. A ti no te quieren en Puerto Rico. En Puerto Rico. Le dijo fácilmente. Dijo, ven y gronca. Es fácil roncar, pero ven y gronca aquí. Que es Puerto Rico. Y obviamente se sabe que ahora mismo Anuel no sé si es que tiene miedo a entrar a Puerto Rico. No es grato. No es grato. No tiene mucho vaquillo, papi. ¿Qué carajo es eso? Puerto Rico, papi. Cuando escuchan a Anuel, ya tú sabes cómo empieza. Cuando escuchan el nombre de Anuel, papi, eso es lo que pasa. Eso mira que. Yo no sé, hermano, pero. Para mí que Anuel ya no se mete para allá. Anuel está. Él no ha ido ni para allá. Es difícil. Ojalá y que las cosas se arreglen. Él pueda ir para atrás para la casa de él, que es Puerto Rico, y hacer lo que tiene que hacer. Sí, bendito. Porque es una maldición, déjame decirte. Pero hablando del concierto y del famoso beso. ¿Quién tuvo el fin de semana? ¿Quién ganó la batalla del fin de semana? ¿O fue Cosculluela o Anuel y su famoso beso? Suizo. Anuel. Anuel. Anuel ganó. ¿Tú dices que ganó Anuel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que fue Anuel? No es porque no me gusta Cosculluela, porque Cosculluela también tira duro, pero Anuel está más pegado. Ok. Anuel, como tú dices, por la simple razón. Por la simple razón, Anuel es el que está pegado. Anuel es el que tú estás... Tú oyes más de Anuel que tú oyes de Cosculluela. Ahora mismo. Ahora mismo. Sí, es verdad. Juan, ¿quién tú crees que ganó la batalla de este fin de semana? Tú sabes que yo iba a decir Cosculluela, papi, va a ganar. ¿Por qué la ganó Cosculluela en tu propia palabra? Porque cuando cantó Un Pesito Aquí, Un Pesito Allá, papi, los chavos empezaron a caer del cielo. Y la gente que pagó por ticket recuperaron la mitad del ticket. Ok, ok. Y eso fue un buena... So, él trató a la gente como si la gente... Como si la gente... Fueran strippers. No, no. Había estado tirando dinero a la... Eso lo trataba como strippers, ¿verdad que sí? Cuando cantó la canción, la idea de que un pesito aquí, un pesito allá, eso empezó a tirar a los chavos. Trató a todo el mundo como botellera allá. Mira, me gustó lo de Cosculluela. Pienso que Cosculluela rompió el choli bien cabrón. Pero, Anuel rompió el internet. Anuel rompió el internet básicamente porque en cualquier página, Trap House Latino, Rapetón, Urbano Manía, Mario Enrique Show, A lo Foque, todas esas páginas se enfocaron en el famoso beso de Anuel AA con Karo G. ¡Bebecita! Tú sabes que este es el también postean todo y todo lo de Anuel también. Es que eso fue caliente, papi. Ese besito... ¡Ay, Dios mío! Fue como el beso esperado. Fue el beso esperado. Yo le digo, mami... Esos labios. Esos dientecitos blancos que tú tienes, mami. ¿De quién? ¿De Karo G? Karo G. ¿No has tenido sueño con ella? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Cuéntanos un poquito sobre el sueño que tuviste con Karo G los otros días. No tuve un sueño, papi. ¿Qué tuviste? ¿Qué tuviste? Porque ahí, si me meto en un sueño con Karo G, papá, va a haber muerte. Muerte bien fea y me alejo de esos sueños. So, tú vas a tener un sueño con Karo G y tú en tu sueño vas a soñar sobre muerte teniendo un sueño con Karo G. ¿Qué fucking pendejasas son esas? Papi, porque esa es la mujer, esa es la mujer de Anuel, papá. A mí no me importa, cabrón. Si yo tengo un sueño con Karo G, no va a ser de muerte, va a ser sueño mojado. Él quiere meter a Anuel en el sueño. Eso fue lo que quiere pasar. Quiere meter a Anuel, papá. Pero sí, mi gente, vamos a escuchar un poquito más de música del famoso DJ que nos fucking pone a bailar a nosotros, DJ Blast. DJ Blast, take it away, papá. Yeah.